primero que nada F5 es una compañía que se ha transformado radicalmente en los últimos años básicamente de la compañía que conocíamos de experta y líder en temas de balanceo con una solución que se llama Big IP nuestra ahora somos una compañía absolutamente de ciberseguridad y yo te diría que tenemos sin lugar a dudas el portafolio más amplio y más completo en términos de ciberseguridad y de la cantidad de soluciones que ofrecemos en el mercado no estamos de ninguna forma ya en un nicho particular nuestra competencia sí y por lo tanto F5 en un proyecto puede llegar a competir con dos o tres distintos vendors de nicho que hacen cosas diferentes y F5 proponiendo la solución completa cubierta desde nuestra plataforma como bien decías entonces esto sin duda ha representado una dificultad y una complejidad para los partners pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad ¿qué es lo más fácil? yo te diría que primero que nada para decidir vender F5 hay ciertas características que nosotros cuidamos y pedimos el partner debe ser un partner que esté dispuesto a casarse con la marca en el sentido de que toma muchísimo tiempo y absorbe una buena cantidad de tiempo el tema de poderse entrenar, de conocer F5 y por supuesto de poderlo vender, instalar y soportar entonces nosotros estamos teniendo mucho éxito con compañías que representan pocas marcas pero que definitivamente optan por meterse de lleno y a fondo en ciertas soluciones por eso F5 es una buena opción para alguien que toma esta decisión más allá de compañías muy respetables que representan y que tú te metes a su página y ves 20 logos probablemente de compañías de ciberseguridad representados en su página nosotros somos una opción para compañías donde normalmente con dos o tres vendors tienen montada una estrategia para ir al mercado porque somos una solución muy robusta y honestamente no estamos buscando complementarnos con otro tipo de soluciones en la oferta que llevamos al mercado ¿Qué quieren hacer? lo define el partner básicamente desde que busca a F5 ya normalmente tiene el interés en alguna plataforma nosotros no tenemos un guión o no los forzamos a entrenarse básicamente lo que nosotros queremos sino que en lo que se adapta a la oferta o a lo que quieren ellos ofrecer lo que quieren